Canta mi guitarra, una vez es tu canción Y el punto se acelera y ya va a correr con tu voz Y te puedo sacar la banda de tu explicación Te sigo haciendo aquí, te sigo haciendo aquí Tengo mi fe de ser tan entrego como tú Explotarme, aplico sentido Sigo tratando de explicar mis pasos que...